Sí, ¿no? Aquí estamos, como lo prometido. Muy buenas. ¿Cómo estás, doctora? Bueno, muy bien. Gracias, Juan Félix. Aquí desde mi casa, ¿verdad? Estamos brindando cápsulas de información. Sí, sí. Gracias por invitarme a tu casa. Están muy bonitas y ya veo que lo que estás cocinando huele mejor. Así es, así es. Ay, bien. Oye, qué grandes están las nenas y qué simpáticas. Están bien grandes ya y van creciendo, van creciendo. Eso es así. Doctora, vamos ahora a hablar de temas bastante contundentes porque nadie quiere envejecer. Correcto. Específicamente los años no los vamos a parar, pero tenemos manera de nosotros controlar los daños que puede causar el tiempo. Es correcto. Tenemos formas de nosotros mejorar nuestro entorno, nuestro cuerpo, lo que es la célula. Es bien importante mencionar, ¿verdad? Que todo lo que nosotros ingerimos y comemos, ¿verdad? Es lo que nosotros y nuestro cuerpo va a llevar como tal en la parte exterior. Y eso se conoce como salud nutricional a nivel celular. Esto y como bien usted conoce, doctor. Es increíble. Doctora, ¿y cuánto tiempo llevas estudiando lo que es nutrición, prevención y qué alternativas de manera segura, sana y saludable nosotros tenemos para lograr eso que acabas de mencionar? Pues, es bien importante reconocer, ¿verdad? Yo llevo varios años ya en lo que es medicina preventiva, en lo que es salud nutricional. Es bien importante entender que nosotros vamos a nutrir nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo va a tener un efecto tanto de lo que comemos que y del ambiente. Esas dos fluctuantes son las que van a hacer que nuestro cuerpo vaya cambiando y vaya degenerando. Es tan sencillo como mencionarte, por ejemplo, estamos preparando, cortando una manzana, ¿verdad? Y al ella tener contacto con el exterior y con lo que es el oxígeno, ella va a tener un cambio inmediato. Y ahí vamos a empezar a ver que ella tiene un cambio de coloración. Pues, nuestro sistema es igual. Conforme va pasando nuestras etapas, nuestro sistema va cambiando. Y es bien importante entender que la célula va deteniendo unos procesos en su interior y esos procesos internos son los que van a llevar a cabo que se manifiesten enfermedades degenerativas, como las que podemos ver, diabetes, hipertensión, todas las que tenemos, y enfermedades autoinmunes que también se activan. Así que nosotros tenemos una base celular que se llama activación de memoria. Esa activación de memoria, lo que nosotros vamos a hacer es que nuestro sistema regrese a esos años de juventud, ¿verdad? A los 20 años y se activen sistemas que ya se detienen luego de nuestra entrada, ¿verdad? En edad, van pasando los años. Doctora, después de la pubertad que entramos a la adultez, lamentablemente la gente, aunque no lo sienta, ese proceso que usted está describiendo, ese proceso de oxidación, porque la oxidación viene de oxígeno y lo que respiramos es oxígeno. Y los procesos para nosotros mantenernos vivos, que son procesos normales, también tienen como consecuencia una oxidación. El problema es que perdemos la capacidad de eliminar esos tóxicos, esos oxidantes. Y yo quisiera que usted nos mencionara consecuencias de nosotros perder, qué es lo que va sucediendo. De una manera sencilla para que nuestra audiencia pueda entenderlo y explicárselo a cualquier persona. Pues es sencillo. La célula va a producir en su interior unos desechos. Esos desechos son sumamente difíciles de eliminar o ellas sacarlos, ¿verdad?, al exterior para que las demás partes del cuerpo vayan así a su vez eliminándolas. Así que la célula es como cuando tenemos un carro y le ponemos a la parte del mofleo un tapón en su interior, va a producir una combustión, un desgaste, y se va entonces a notar, ¿verdad?, lo que es el cambio. Así que nuestra célula necesita limpiarse en el interior, activar todo lo que es esa memoria celular de la pubertad, desde el nacimiento, ¿verdad?, para que ya vaya funcionando, va entrando alimento a la célula y va saliendo lo que son las toxinas. Pero, ¿qué ocurre? Al no salir las toxinas de nuestro sistema, se va a desencadenar entonces a la misma vez todo el conjunto de actividades que son las enfermedades degenerativas, ¿verdad?, que es lo que el cuerpo va a manifestar, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, lo que son enfermedades autoinmunes, ¿verdad?, porque ya ahí el intestino se va dañando, no va a haber una absorción de nutrientes correctos, no va a llegar a la célula adecuadamente, así que vamos a tener la manifestación de las condiciones. Increíble. Mira, para las personas que nos están sintonizando a través del Facebook, ¿verdad?, les voy a definir un poquito en sencillo que son enfermedades degenerativas, porque todos nosotros, este servidor, la doctora, las niñas que están corriendo por aquí, y todas las personas que todos nosotros conocemos sufren de este fenómeno. Las enfermedades crónico-degenerativas son enfermedades con las que nosotros no nacemos, pero desarrollamos, ¿verdad? Y ese factor que explicó la doctora, esos tóxicos que tenemos y si no los eliminamos, el fenómeno se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo, para definición, esta palabra de estrés, no es el estrés ese que nos estamos volviendo locos por los trabajos y eso, ese también influye, pero en este caso el estrés oxidativo es el impacto físico que tienen esos tóxicos, al nosotros llegar a tener incapacidad de eliminarlos, que va dañando toda la maquinaria que tiene la célula para que nosotros nos mantengamos vivos, y comienza un deterioro, deterioro que nosotros no lo sentimos, pero ¿qué está ahí? ¿Verdad que hemos tenido pacientes que nos dicen, me tomó por sorpresa la diabetes? Es correcto. Me tomó por sorpresa el Alzheimer's, el Parkinson's, pero si yo como de lo más bien y yo hago ejercicio, ¿por qué tengo aterosclerosis? Porque es un fenómeno de oxidación. Doctora, ¿qué consecuencias de las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Verdad que eso sigue progresando? Sí, lo que ocurre entonces con el sistema es que va a seguir degenerando y va a seguir en una cadena. Todos los sistemas se van a ir afectando unos con los otros. ¿Por qué? Porque los sistemas de nuestro cuerpo son dependientes. Sí, uno depende del otro. Si yo no absorbo los nutrientes a través del intestino, la célula no va a estar saludable. A la misma vez se va a dañar el sistema cardiovascular, el sistema nervioso. Cada uno de esos sistemas no va a recibir la nutrición celular adecuada ni va a tener la salida de las toxinas. Así que cada uno de ellos va a ir disminuyendo su función y su energía y va a ir entonces perdiendo la función esencial y básica de cada uno de esos sistemas. Es increíble. Y eso es sin contar, ya que perdemos absorción y los nutrientes que entran y se oxidan. Es correcto. La desnaturalización de la desarrollo de tener problemas nutricionales. Es bien increíble como nosotros, aunque digamos que tenemos una dieta saludable, eso que ocurre en nuestro cuerpo es un factor que antes era, no sé cómo se dice en español, era un handicap que todos nosotros tenemos, como que algo que trabaja en contra de nosotros. Es correcto, porque hay muchos factores, Juan Félix. Por ejemplo, las personas van al médico porque tienen un dolor de garganta, una infección, le damos antibióticos, matamos la flora normal del intestino, matamos lo que son los probióticos, las bacterias normales. Entonces, no las volvemos a suplir porque es bien importante entender que se absorben en el nacimiento a través de la lactancia materna. Si no nos amamantaron, ya ahí empezó el primer problema, a nivel degenerativo. Ya ahí tenemos el primer problema. No recibimos las bacterias, esas bacterias no van a estar para absorción de nutrientes. O sea que esos problemas pueden empezar desde que nacemos. Correcto, porque la realidad es que culturalmente se perdió lo que es la lactancia. Entonces, por ahí empieza el problema y vemos la cantidad tan increíble de niños con autismo, de niños con condiciones, desde leucemias, cáncer. O sea, estamos viendo enfermedades degenerativas que no se veían antes. A más corta de edad. Exactamente, a más corta de edad. De hecho, hay estadísticas que han demostrado eso. Esto no es nada nuevo que la doctora y este servidor lo estemos compartiendo. Simplemente son estadísticas reales y es a nivel mundial. Esto no es solamente a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Doctora, y en las enfermedades crónicos degenerativas, ¿va aumentando la dosis de los medicamentos o van disminuyendo? Van aumentando la dosis de los medicamentos y a la vez van añadiendo enfermedades juntas. Por ejemplo, yo me sorprende primero. Cuando estamos en una sala de emergencia, nosotros como médicos recibíamos pacientes que al inicio nos decían, pues yo soy diabético, pero ya después de varios años ustedes decían, es que soy diabético hipertenso. Entonces, hay personas que van con su bolsita de medicamentos, empezaron con uno, ya tienen 12 o tienen 9. O sea, el efecto adverso. Bueno, es que simplemente con ver los anuncios de televisión que te dicen, este medicamento le puede producir esto, 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 esto. La realidad es que nosotros en el área de medicina preventiva decimos, no me lo voy a tomar si va a tener esos efectos adversos en mi sistema. Así que estoy dañando mi cuerpo, ¿verdad? Porque va aumentando lo que es la pérdida de la función normal del sistema. Doctora, ya que todo está vinculado a la salud de las células, la industria de los antioxidantes, que es una industria que necesitamos, son bloques estructurales para nuestra transición definitivamente. Pero nosotros ya todo el mundo sabemos, sabemos que son nutrientes e inevitablemente dentro de las células se van a convertir en qué? En energía. Y van a producir qué? Tóxicos. Tóxicos. O sea que nos han llevado la idea a que los antioxidantes es lo más óptimo para eliminar la oxidación, ¿es correcto? Es correcto, es correcto, eso es lo que se dice, pero la realidad es otra. Sí. Funciona para nivel nutricional, no estamos diciendo eso. No. Pero para la cantidad de tóxicos que nosotros producimos, lamentablemente la capacidad es muy pequeña para nuestros requerimientos. Doctora, ¿cuán importante sería, si hubiera algo, reestablecer la capacidad de las células, eliminar esos tóxicos? ¿Qué consecuencias tuviera? Bueno, esta es como una fábrica, yo siempre lo he relacionado así, tenemos un área de producción, tenemos una entrada, ¿verdad? Como una fábrica nos traen lo que es la materia prima, entra a la fábrica, se elabora, se produce y tiene una salida. Pero, bien importante, si nosotros recibimos nutrientes o recibimos lo que está externo a nuestro interior de la célula, pero esa célula no tiene la capacidad de sacar las toxinas, esa célula muere y se va dañando. Wow. O como en el caso del cáncer, que dice, yo voy a aprender a vivir con la basura ahí, y cambia cómo va a funcionar. Y cambia, y entonces esas células va a tener, reciben energía, reciben los nutrientes y va a tener un crecimiento extra, fuera de lo normal. Como yo le he explicado a mis estudiantes de anatomía y fisiología, que es el cáncer. Es decir, el cáncer no es más que un cambio celular, es un cambio de la función de la célula a un cambio progresivo y muy rápido. Porque alteramos el ambiente interior de la célula. El ambiente interior de la célula. Porque la célula no está teniendo los cambios normales, ¿verdad? O la función normal en su interior. Oye, por eso es que últimamente se está hablando de que el cáncer como enfermedad, ¿no? Como un proceso adaptativo negativo, con consecuencias negativas a nuestro sistema. Y es bien importante mencionar que muchas personas piensan que porque mi papá le dio, a mí me tiene que dar. Porque le dio a mi tío, a mí me tiene que dar. Ya eso no es real. Eso no es así. O sea, por eso se llama medicina preventiva, lo que nosotros le traemos a ustedes. Es un cambio en el cual usted puede tomar la decisión de hacer y prevenir, prevención de que ocurran unos efectos. Nosotros podemos traer genéticamente unos cambios, pero es una predisposición. Pero está en nosotros, en nuestra nutrición, en todo lo que nosotros le suplimos a nuestro cuerpo, el hacer un cambio. Que también se conoce como una nueva ciencia, que es la epigenética y la nutrigenómica. Es correcto, es correcto. Lo que es la nutrigenómica y la epigenética viene a cambiar todas las cosas que nosotros conocíamos, ya que el principio es reestablecer ese mecanismo. Me explico. La doctora, de una manera, me encantó como lo explicó. La doctora al principio explicó que nosotros perdemos un mecanismo, el control de calidad de la fábrica que explicó. Lo perdemos a los 20 años y hay que ver los daños que no sentimos, pero después vamos al hospital y nos diagnostican. Pero ¿de dónde salió esto? Yo no me imaginaba que esto iba a dar a mí. Doctora, hay muchas personas siendo los primeros en su familia en desarrollar daños. Exactamente. Degenerativos. Y las edades han bajado. Sí, es bien drástico ver por lo que estábamos mencionando en los niños, condiciones que no se veían antes y las estamos viendo ahora. Y es tanto lo que es el ambiente como lo que nosotros estamos consumiendo, como es ese cambio a nivel celular, porque se detiene ese proceso. Se detiene y entonces tenemos una oxidación mayor. Lo que le estaba mencionando de la manzana se oxida. Y respiramos oxígeno. Y nosotros respiramos oxígeno, exacto. O sea, que nosotros vamos, tenemos ese cambio. Wow. Doctora, no se, no le dé miedo. Hay solución a todo esto. Sí, hay solución. Doctora, la razón por la que estamos aquí es porque podemos volver a restablecer eso que nos cuida, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es el nombre del NRF? Tenemos lo que es el NRF, NRF2. Lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y lo que es bien importante entender es que tenemos la capacidad de activar nuevamente esas células en su interior como cuando teníamos 20 años. Es increíble. A mí me encantó mucho porque esto no es la doctora Dulmari, especialista en medicina preventiva. Esto no es el doctor Félix, prevención, relación, antienvejecimiento y tratamiento de investigación. Sino que esto lo probaron instituciones médicas de alta credibilidad, lo cual esto se encuentra en popmed.gov. Específicamente el estudio número 23 fue hecho en personas como ustedes y como nosotros, lo cual probó que después de 90 días, óigame bien, podemos llevar un montón de años con ese mecanismo sin funcionar. Pero después de 90 días entre las personas de 30 a 80 años, aumenta la capacidad de eliminar esos tóxicos. Y esto es muy bueno. Doctora, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de eliminar los tóxicos de esa fábrica que se llama célula. ¿Cuáles serían? Ok, lo primero que vamos a tener es que si la célula restablece, como bien está dado y publicado, ¿verdad? En estudios clínicos, es que ella va a restablecer la función de esa célula. Ella se va a activar y va a comenzar a sacar las toxinas del cuerpo. Va a hacer que la rompe, la saca. Es como si usted estuviera dentro de la fábrica activando toda la planta para que lo que usted entró salga la toxina. Y esa célula le va a dar un agradecimiento tan espectacular a usted que ella va a nutrirse. Es como si tuviera fuerza, energía y entonces la célula limpia. ¿Qué va a hacer esto? Va a llevar a nuestro cuerpo a esa, va a detener, ¿verdad? Lo que es esa producción de oxidantes severos, del envejecimiento. Así que va a ser una ayuda muy importante, básica. O sea, algo de verdad sumamente innovador. Y es increíble porque ese agradecimiento que usted mencionó, me encantó esa palabra. Ese agradecimiento de la célula se transfiere en que usted va a tener y sentir cambios positivos de mejoramiento en su salud. Doctora, las personas que tienen condiciones, ¿cuán importante es utilizar este tipo de tecnología? Mira, pues la tecnología es tan y tan específica, es una maravilla que tenemos, ¿verdad? La consecuencia, yo le digo que es positiva, es que ella le va a dar en agradecimiento el absorber todos los nutrientes adecuadamente. Y así a su vez vamos a tener una disminución de los efectos negativos de la célula. O sea, que esta célula va a comenzar a funcionar y, por ejemplo, esos niveles de azúcar, ella va a empezar a regularlos. Por ejemplo, esos cambios a nivel del sistema nervioso va a empezar a regularlos porque la célula está comenzando a sentirse saludable. Y en agradecimiento, ¿verdad? La célula nos va a demostrar a nosotros que su función está adecuada posterior a esos 90 días y vamos a tener cambios significativos. O sea, es que comenzar después de los 90 días a mantenimiento. A un mantenimiento, exactamente. Doctora, las personas, sé que siempre cuando hablamos de estas tecnologías, las personas dicen, esto puede ser para mi papá o para mi abuelo. Pero las personas que se sienten saludables, ¿cuál sería el efecto positivo de activar el factor de regeneración nuclear, el MRF, cuando no tengan síntomas? ¿Qué beneficio de ti? Bueno, es el mantenimiento de no desencadenar en lo que son las enfermedades degenerativas. Era lo que estábamos hablando. Yo puedo tener la predisposición, pero yo estoy manteniendo mi célula saludable, así que no tengo por qué ver el efecto inmediato, inclusive a largo plazo, de lo que es esa predisposición a esa enfermedad. Y minimizar la probabilidad de que llegue. Voy a hacer una pequeña pausa. Eso que yo expliqué de lo que es el estrés oxidativo, nuestra oxidación, está vinculado y es el fenómeno más estudiado a nivel mundial. Hay más de 180 mil estudios. Es el factor que más nos predispone a nosotros deteriorarnos, deteriorar la máquina, la fábrica, que es la célula, que es lo que trae estas consecuencias. ¿Qué significaría, doctora, qué significaría el nosotros utilizar esto en atletas de alto rendimiento, de alto desempeño? En atletas a nivel es que vamos a tener la maquinaria en función total. Más oxigenación. Vamos a tener más oxigenación. La célula va a estar más saludable, mayor rendimiento, mayor resistencia. O sea, va a ser una nutrición simplemente excelente. El cuerpo va a llevar a su máximo potencial lo que tiene para dar y para ofrecer a nivel de rendimiento. Increíble. Mira, si les ha gustado la información, venimos con más en unos minutos. Ok. En unos diez minutitos vamos a estar diciendo y hablando de otras cosas hasta más poderosas, un poquito más específicos a ciertas enfermedades con estudios clínicos. Vamos a hablar del corazón. Del corazón. Ok. Vamos a hablar del corazón. Seguimos en contacto. Espero sintonizar. Esto es importante. Bye, bye. Bye.